¡Legó! Saludos. 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 ¡Gracias! 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 Creo que el gobierno municipal de San José de Chiquito no escatima esfuerzo para apoyar al deporte en todas sus disciplinas, en todas sus edades, si lo queremos llamar, porque apoyamos muy fuerte desde los plurinacionales, donde son niños los que participan, y también en esta oportunidad al fútbol mutual. Y antes de inaugurar el evento, entregar este material deportivo a la directiva de este campeonato, querido Erling, para que lo puedan utilizar y mencionarles que van a tener el apoyo también de la parte médica para cualquier accidente que pueda ocurrir, que no siempre es esperado, pero a lo mejor en este campeonato. Querido Erling, cualquier cosa de esta, acudir donde corresponda para que sean beneficiados. Con estas palabras quiero dar por inaugurado este prestigioso evento y cariñoso, porque también es nuestro, es del pueblo posesano. Muchas felicidades y muchas gracias también por el apoyo que nos brindan el municipio y cada una de las personas que llegan a hacer soporte en el ámbito del fútbol. El alcalde municipal, el alcalde municipal, el doctor Ronald, se la avisó en el local del fútbol correspondiente, si viene a encenderse acá en esta población. Se hace el paso correspondiente al equipo de la vida que es el maio, hoy que lleva el nombre local. El equipo de don Erling, el equipo de don Erling, el equipo de don Erling, el equipo de don Erling. Recibimos la placer de don Erling, muchas gracias por acompañar a este hermoso líder. La presencia de don Erling. Se hace el rincón, hoy, acá donde se lleva el nombre de este equipo para esta semana. La representación de don Erling, el equipo de don Erling. La representación 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 de don Erling.